Dios le bendiga amados hermanos, la razón del devocional es para glorificar a Jesucristo el Hijo de Dios y los adoradores quieren que usted les acompañe en la adoración, que todo lo que ellos cantan es para glorificar a Dios, es un medio para que usted le acompañe también a glorificar a Dios, así que siempre que haya un devocional usted aproveche cada segundo del devocional para bendecir al Dios Todopoderoso. A nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Sustentador, quien nos corona de favores todos los días, hoy nos coronó de favores cuando nos levantamos, cuando pusiste tu piel ahí junto a tu cama ya Él comenzó a coronarte de favores y misericordios. Estamos disfrutando de un buen día, hemos comenzado en la iglesia, algunos llegaron más temprano, tomaron las clases de escuela bíblica, tremenda bendición. Y ahora llegamos nosotros, estamos aquí para bendecir al Señor. Dios ha sido bueno y siempre es bueno. El día de la noche, bueno primero en la tarde de ayer hubo un operativo precioso, un operativo médico, en Palabé. ¿Cuántos estuvieron ayer en Palabé? Levanten la mano, los que están aquí. El grupo de hermanos estuvo en Palabé, en el operativo médico, se atendieron 120 personas, gloria al Señor. Se repartieron medicinas a 120 personas, gloria al Señor, y se evangelizaron a 12 personas que recibieron al Señor como salvador y personal. un tiempo hermoso, un tiempo precioso. Esté pendiente cuando hagamos actividades como esa para que usted apoye en ese lugar. Le damos gracias a cada hermano, a cada médico que estuvo en el lugar. Le damos gracias a cargados de evangelismo, cargados de misión, varón, por un tiempo tan hermoso y de servicio para la comunidad y la iglesia de Palabé. Ayer también los jóvenes se esforzaron muchísimo. Los jóvenes de nuestra iglesia, jóvenes valiosísimos, hicieron de esto un cine, un teatro maravilloso. Vieron una película que en realidad es una historia verídica sobre un joven que milagrosamente fue librado. O más bien Dios le dio la oportunidad de seguir viviendo. Eso es, estuve en el periódico de América mucho tiempo, porque este joven estuvo exacto, más de 40 minutos sin pulso cardíaco. Se había ahogado, estuvo 15, más de 20 minutos debajo del agua. Luego lo sacan y está un buen tiempo fuera. Y ya cuando el médico declara que ya no hay nada que hacer, está muerto, no tiene pulso, no hay actividad cerebral. La mamá oró. Y en el instante que la mamá ora, hay un latido cardíaco. En menos de una semana, ese joven volvió a la vida sin ningún tipo de elección, ni cerebral, ni físico. Y es obviamente un milagro, claro que sí. Y de eso trataba la película de noche, muy hermoso, para recordarnos que Dios sigue haciendo milagros. Porque Dios está vivo. Dios está vivo. Aleluya. Podemos orar y podemos esperar de Dios. Grandes cosas. Pues, estos jóvenes se esforzaron, prepararon cocaleca y... ¿Tú te acuerdas, eh? Hot dog, cocaleca. Y pasaron un buen tiempo anoche en la iglesia. Les felicito a los jóvenes que tanto se esfuerzan y lo hacen tan bien. Gloria al Señor. Así es que Dios sigue siendo bueno. Tenemos un piso. ¿Les gusta el piso? ¿Está bonito? Falta el techo. Gloria al Señor. Seguimos orando para darle las cosas lo mejor posible para servirle al Señor y que ustedes se sientan tan bien cómodos. Gloria al Señor. ¿Saben? Ese piso es bueno. ¿Saben para qué? Para orar. Porque está blandito. Así que les invitamos a que venga al culto de oración. A propósito, tenemos ya adoración en los cultos de adoración los miércoles también. Así es que damos gracias también a tu hermano Daniel, a Jay que se esfuerza. Bueno, Felicia no está aquí hoy, pero nuestra hermana es Felicia también. Damos gracias por ese tiempo en que se esfuerzan para ayudarnos con la adoración. Gloria al Señor. Podemos estar sobre nuestros pies, amados hermanos, para compartir en esta hermosa mañana la palabra de Dios. Vamos a encomendarnos al Señor en esta hora. Padre, gracias por el privilegio de llegar a tu casa, de poder adorarte, poder glorificarte, tener libertad para levantar nuestras manos, Señor. Gracias por tener libertad para con nuestra boca ofrecerte sacrificios de labios. Ahora te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús que nos hables a través de tu palabra, Señor. Señor, te pido que me des sabiduría, gracia, unción de lo alto, para que tu palabra corra de fruto y haga conforme a tu buena voluntad, Dios Todopoderoso. Que afirme nuestra vida, afirme nuestra fe. Nos anime, Señor, y que si alguien no te conoce, le consideras hoy arrepentimiento, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te lo pedimos, siendo amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Razones para no desmayar. Yo pienso que esa palabra, desmayar, es un sustantivo que describe situaciones de nuestra vida que hemos pasado. Ya sea físicamente, ya sea porque hemos trabajado demasiado o estamos trabajando mucho, ya sea emocionalmente, porque estamos enfrentando situaciones diferentes que nos fatigan. Así es que desmayar significa cansancio, fatiga, y creo que todos nos podemos identificar en algún momento de nuestras vidas que nos hemos sentido fatigados. Pero hay otros también que se han sentido fatigados en su fe, fatigados en el servicio, no solamente en la vida común, sino en la vida espiritual. Hay momentos en que la gente se siente fatigada. Vamos a hablar entonces de cómo el apóstol Pablo, de dónde sacaba fuerzas el apóstol Pablo, que laboró más que ninguno de los apóstoles, se esforzó más que ninguno de los apóstoles. Cómo él encontraba fuerzas para, quizás en momentos de cansancio espiritual, volver a tomar fuerzas y no desmayar. Y el texto, que es una conclusión de lo que va a anteceder, dice, por tanto, no desmayamos. Usted sabe que ese por tanto nos indica que hay antes una explicación, una serie de razones. Por lo cual él concluye, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Una forma bonita de decir que nos estábamos poniendo viejos. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Dos verdades espirituales. Hay una que está a simple vista. La primera que está a simple vista, ¿cuál es? Que estaba envejeciendo. Cuando usted se ve en el espejo y se ve que el pelo ya no es negro, y se da cuenta que hay menos pelo, usted se da cuenta que está envejeciendo. Así es que esa realidad de que nuestro hombre exterior se va desgastando, es una que cualquiera puede constatar. La segunda parte es algo que debe ocurrir, que debe ocurrir, pero no todos la viven. No todos se renuevan día a día y debiera ser. Así es que de esta conclusión del texto, vamos a conectarnos al anterior y vamos a mirar cuál fue la situación en que Pablo estuvo viviendo. Vamos a tener una visión de los sufrimientos que Pablo estuvo pasando para que podamos entenderle y a la vez aplicarnos a nosotros la palabra de Dios. ¿Cuál fue su contexto situacional? Porque toda palabra tiene un contexto, toda enseñanza tiene una historia, toda enseñanza tiene alrededor una descripción de situaciones físicas, espirituales que nos hacen entender en mejor forma el texto. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo, hablando de la gracia y el tesoro del evangelio, hablando de la oportunidad de predicar, de llevar el evangelio a muchas vidas, Dios dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Noten que el evangelio es el tesoro. De hecho, no hay tesoro mayor que el evangelio. No hay nada más valioso que la buena nueva de salvación. Pero de momento él va a compararse, perdón, y va a hablar, voy a tener que tomar un poco de agua. Va a hablar del lugar donde está ese tesoro, ese privilegio de la predicación que tiene. Él dice que está en vasos de barro. ¿Y cuál es el vaso de barro? El vaso de barro es el mismo. El vaso de barro es su propia persona. Él es el vaso. Y es interesante que él no dice el vaso de bronce o el vaso de plata o el vaso de oro, sino que él entendiendo su fragilidad, entendiendo que así como se puede romper fácilmente una vasilla de barro, así se puede destruir fácilmente la vida de una persona. Así de frágiles somos. El ser humano es frágil. Es frágil. Esta fragilidad no solo hablo físicamente, sino hablo también de nuestra vida interna, interior. Pero además ese vaso de barro es un señalamiento de que Dios es el que recibe toda la gloria y que nosotros no somos nada sino por la gracia de Dios que habita en nuestras vidas. Pero además es una forma de humildad del apóstol Pablo que no se siente el mayor sino el menor de los apóstoles. Que no se siente el mejor sino el primero de los pecadores. Tan diferente a muchas personas que entienden que son lo máximo en nuestra vida cristiana el máximo es Jesucristo. Y nosotros somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Es decir que el apóstol dice que ese tesoro está en vasos de barro para que la excelencia, lo excelente y la excelencia sea para la gloria de Dios y no de nosotros. Pero luego sigue en el versículo 8 describiendo su trabajo. Dice que estamos atribulados en todo más no angustiados. En apuros más no desesperados. Perseguidos más no desamparados. Derivados pero no destruidos. Ante las situaciones que él pasó como apóstol persecuciones de los judíos persecuciones de los gentiles naufragios cárcel castigos físicos corporales a veces frío a veces hambre ante todas esas situaciones muchas causaban tribulación tristeza otras causaban angustia otras bueno pues sentía derribado pero sin embargo siempre le acompaña una palabra positiva articulado en todo pero no angustiados desesperado en apuros perdón pero no desesperado hay esperanza perseguido pero no desamparado hay esperanza derivado pero no destruido hay esperanza el creyente siempre tiene esperanza en cualquier situación en que se encuentra en cualquier situación tú tienes esperanza el apóstol Pablo nos indica las realidades de que tuvo dificultades pero hay palabras de confianza hay palabras de esperanza donde estés y como estés si confías en el Señor siempre hay palabras para levantarte para Dios bendecirte para que el Señor como dice su palabra te lleve de gloria en gloria Dios se ha exaltado no fue fácil y ningún ministerio es fácil ningún servicio es fácil todo el que le sirve al Señor sabe que hay momentos difíciles pero Dios siempre estará contigo y por supuesto que hay recompensas especiales para que le sirva el Señor por supuesto el apóstol Pablo dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y de que trata esto el apóstol Pablo está hablando de que en su ministerio llevaba sobre sí todo las situaciones o las aflicciones de Cristo en 2 Corintios 1.5 lo explica de esta manera porque de la manera o forma que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación él abundaba en aflicciones pero abundaba en consolación que hermoso quizás han pasado muchos momentos tristes pero que hermoso cuando llega la consolación del Señor la consolación siempre supera la aflicción y al final que es consolado dice wow si no hubiera pasado por esta aflicción no hubiera disfrutado de esta maravillosa y gloriosa consolación que el Señor me ha dado y sabes que cuando Dios te consuela te conviertes también en una bendición para cualquier otro que vaya a pasar por la situación en que tú estás te conviertes tú en una bendición porque puedes aconsejar te conviertes en una bendición porque puedes exhortar te conviertes en una bendición porque puedes caminar junto a aquel que caminó o más bien con aquel que está caminando en una situación donde tú ya pasaste y tuviste la victoria y la consolación de Dios gloria al Señor todo discípulo de Jesús cuántos son discípulos de Jesús dice el Señor el discípulo no es superior a su maestro más todo el que fuera perfeccionado porque en la vida cristiana hay crecimiento ese crecimiento se llama perfeccionar perfeccionarte la palabra te perfecciona la relación con Dios te perfecciona vamos de gloria en gloria pero en esa situación en que vamos perfeccionándonos vamos a ser como Jesús y Jesús dice acordado de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su Señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra todo el que viva como Jesús va a recibir persecución ahora cuando yo leo estos textos bíblicos alguien pensará bueno pero la vida cristiana pues como que tiene muchas dificultades bueno es cierto sin embargo en Jesús abundaba otra cosa que en ti deba abundar ¿saben qué era? el gozo en Hebreos capítulo 2 y versículo 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando en lo propio se sentó a la diestra del trono de Dios luego Jesús dice en Juan 15 11 estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido así que Jesús gozó pero porque él gozaba él gozaba porque en lo que estaba haciendo agradaba al Padre y como su comida era ser la voluntad del Padre su gozo era hacer exactamente el plan de Dios para su vida eso le daba gozo y cuando la Biblia dice que estas cosas os he hablado cuando Jesús le explica a los discípulos que él es la vid verdadera y que ellos son el pámpano cuando les explica que Dios les ha puesto para que lleven fruto y fruto en abundancia luego añade estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros cuando damos fruto tenemos gozo el cristiano vive una vida llena de gozo el gozo del Señor es tu fortaleza el gozo del Señor no es la simple alegría ni la felicidad que te da un evento o un momento de que tú lograste algo el gozo del Señor es algo que te mantiene se mantiene en tu corazón a pesar de que no tengas lo que quisiste ni que alcance lo que soñaste o que no tengas la salud perfecta que quieras el gozo del Señor está en tu corazón gloria al Señor y a veces la gente no sabe por qué los cristianos están gozosos a pesar de tantas cosas hay un cuadrito que dice no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste un corazón que tiene a Dios pero que dice canto con gozo al lado a mi Cristo todo creyente debe tener ese gozo del Señor la sonrisa suya tiene que ser la mejor sonrisa amén que bueno es el Señor Dios sea exaltado luego dice el apóstol porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal saben el apóstol habla de su experiencia en sus cruzadas en sus viajes y está diciendo de su experiencia en que él siempre estaba entregado a muerte ¿por qué? porque su cabeza sobre su cabeza estaba siempre una sentencia de muerte porque él predicando a los gentiles era enemigo de los se hizo enemigo de los judíos así que siempre estaban tratando de agarrarlo tratando de encerrarlo tratando de sacarlo a veces le apedrearon y varias veces lo dejaron como muerto a veces hubo que bajarlo por una pared para que huyera en otros momentos hubo que mandarle con soldados para que le protegieran así que siempre estaba entregado a muerte fue el tipo de vida que Dios le dio a él pero nos está quejando él dice estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal en 2 Corintios 5 1 dice la Biblia porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos el apóstol Pablo habla de vaso de barro el apóstol Pablo habla de una vida entregada a la muerte y el apóstol Pablo habla de la realidad de que nuestra morada terrestre este tabernáculo se va a deshacer y lo sabemos ¿cuántos saben que se van a morir? tan simple como eso pero hay gente que cree que nunca va a morir hay gente que no le gusta hablar de la muerte ¿y por qué? no me hablas de eso muchachos pero ¿y por qué no hablamos de la muerte? mire la muerte es la entrada de la presencia de Dios la muerte es cuando tú abandonas este cuerpo este tabernáculo que Dios nos dio y vamos a él para el impío si el impío que se asuste el impío se puede asustar todo lo que quiera porque no tiene salvación pero tú que eres del Señor te vas a morir vas a partir nos vamos me voy a morir me voy con el Señor no hay problema este tabernáculo se va a deshacer pero tenemos un edificio eterna en los cielos ¿cuántos saben eso? tenemos un edificio eterno en los cielos así que no pasa nada es parte de nuestro viaje hacia el Señor y por eso versículo 14 habla de la resurrección de ese mismo capítulo el apóstol Pablo dice pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito y cita un salmo creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos ¿por qué evangeliza? ¿por qué predica? ¿por qué va a todas partes? porque él ha creído a Dios ¿por qué él va a los gentiles? porque él ha creído a Dios ¿por qué soporta tantas situaciones? porque ha creído a Dios de hecho el salmo 116 8 al 10 que él cita dice pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes creí por tanto hablé cuando creemos hablamos cuando le creemos a Dios hablamos cuando le creemos a Dios compartimos la fe cuando le creemos a Dios compartimos el testimonio pero le diré un secreto que usted sabe pero no se ha dado cuenta toda la vida del hombre sea cristiano o sea impío es porque cree todo el mundo es creyente todo el mundo es creyente de algo vamos a ver ¿cuántos se van en esta semana de viaje? ¿cuántos se van esta semana de viaje? bueno Evelyn se va de viaje ¿quién más se va de viaje esta semana? más nadie se va de viaje esta semana qué raro ahora ella se va de viaje esta semana ¿por qué tú se vas de viaje esta semana? bueno tienes un viaje pero ella se va de viaje y ya hizo su compra de boleto ¿por qué? porque ella cree que se va de viaje es simple ¿cuántos de ustedes fueron a un supermercado? ¿cuándo fueron? ¿ayer? ¿antel de ayer? compraron alimentos y usted compró habichuelas o compró lo que sea ¿y cuántos compraron cosas enlatadas? ¿nadie? pero todos los que compran en el supermercado o van a la farmacia creen que lo que compra es real usted compra carne y como usted sabe que es carne y que no es sintético usted compra una lata de pescado y como usted sabe que dentro no hay otra cosa usted va a la farmacia y pide un medicamento y como usted sabe que el medicamento no es falsificado ¿por qué cree? vive por fe por fe en ese medicamento por fe en esa cajita por fe a la carátula que dice una foto o de una publicidad ¿ve? usted vive creyendo gente que vive creyendo lo que le dicen gente que vive creyendo lo que dice la radio lo que dice la prensa a lo que dice el amigo a lo que dijo el falandulero viven creyendo y toman decisiones por lo que creen esta pintura es mejor como usted lo sabe no lo dijeron vive creyendo usted va a su casa y le sirve va a un restaurante perdón y pide una cena un almuerzo y le sirve y como usted sabe que lo que sirvieron está hecho correctamente y como usted sabe que no le pusieron veneno como usted sabe que no tiene algo extraño a tu cuerpo porque tú lo crees ¿te das cuenta? vive creyendo vive por fe sin darte cuenta sin embargo no le crees a Dios sin embargo es más difícil creer en la Biblia sin embargo es más difícil ajustar tu vida con lo que está escrito en tu vida completa sin embargo cuestionas mandamientos bíblicos y quieres no obedecerlos pero sin embargo obedeces todo lo que te dicen y crees en todo lo que ves entonces ¿qué pasa con tu fe? estás creyendo en forma equivocada y no pones esa misma actitud de credulidad en lo que sí vale la pena que es una palabra de Dios entonces dicen amén ahora claro nadie quisiera vivir en una vida de dudas ¿por qué? usted se imagina que cada vez que usted va a hacer algo dude de lo que se le dice o lo que hacen por ejemplo volvemos al caso del supermercado vienes y pides un alimento que está enlatado y luego dice yo quiero saber si eso es verdadero usted pudiera traerme aquí alguien que me inspeccione y si es posible mandarle a un laboratorio a ver si es verdad que eso que está ahí es lo que es imagínese que usted vaya a la farmacia y diga ya que usted va a venderme ese medicamento yo quisiera un análisis de que ese medicamento es lo que usted dice que es sería una vida imposible si dudáramos de todo la vida sería imposible ¿no es así? pero cuando dudamos de la palabra de Dios ¿qué dice la Biblia? Dios se desagrada del hombre que duda Dios se desagrada de la persona que no cree en su palabra igual se molestaría el farmacéutico el médico que usted no le cree su receta o no le cree su consejo pero Dios es perfecto y el hombre no creí por tanto hablé la palabra de Dios es segura la palabra de Dios es verdadera la palabra de Dios no miente Dios no puede mentir lo que Dios ha dicho puedes esperarlo lo que Dios ha dicho puedes confiar pero como siempre digo hay que aprender los tiempos de Dios porque nosotros lo que haremos todo ¿cómo? ya y ahora más rápido que ya pero Dios vamos a creerle a Dios cree que Dios conoce todos los tiempos y cree que Dios conoce las ocasiones en que debe hacer o no hacer eso es parte de nuestra fe parte de nuestra fe es que cuando hacemos una petición y la petición parece que se tarda no decimos Dios no me escuchó sino decimos Dios tiene un plan que aún no se ha manifestado no decimos Dios me le echasó sino decimos Dios está haciendo algo no lo entiendo pero entenderá no lo veo pero lo veré y cómo actúa la fe con otro ejemplo vamos a decir que usted mañana le llama un familiar y le dice un familiar muy querido le dice voy a visitarte pasado mañana y qué usted hace se prepara y compra limpia ahora cómo usted sabe que viene porque dijo que venía usted tiene fe en que viene y como dijo que venía usted se prepara para recibirlo pero así es la fe hacia Dios cuando Dios te ha dicho algo y tú lees la palabra de Dios lo que le ha dicho tú debes creerlo y prepararte para esa venida y prepararte para la bendición que viene ¿por qué? porque Dios lo ha dicho es suficiente gloria al Señor así que aprendamos a ejercer nuestra fe en un modo correcto aprendamos a creerle a Dios no es difícil fíjense que no es difícil porque repito tú crees en un montón de cosas que no compruebas y sin embargo cuando se trata de la Biblia ¿quieren más explicaciones? creerle al Señor gloria a Dios verdades que no sostienen sin fe es imposible agradar a Dios cuando yo hablo de todas estas simples comparaciones es para que te des cuenta que si somos capaces de poner nuestra confianza en todo lo que le he explicado nuestra confianza en personas ¿cómo no podemos confiar en Dios? yo imagino que Dios dice bueno ellos confían tanto en su prójimo confían tanto en cosas de la vida ¿y cómo no confían en mi persona? que soy el Dios todopoderoso ahora dice el apóstol Pablo por tanto no desmayamos aunque por las razones que hemos visto en las escrituras no desmayamos antes aunque aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día y como dije ahorita el que el hombre interior se renueve de día en día no es para todos porque el inconverso no se renueva de día en día sino que se destruye de día en día el que no cree en Dios no va hacia arriba va hacia abajo moralmente y espiritualmente pero el creyente que tampoco busca de Dios tiene crecimiento alguno y se queda estancado pero solo el creyente que se renueva de día en día y el apóstol Pablo habla de su persona es el creyente que tiene una relación con Dios de comunión de búsqueda de entrega y que en su corazón anhela agradar a Dios ese hombre se hace nuevo cada día se hace nuevo cada día ese hombre que anda en comunión ese hombre que confía en el Señor ese hombre que se ocupa en las cosas del Espíritu su interior se va hecho se va haciendo cada día nuevo se va renovando se va haciendo mejor los que esperan en Jehová tendrán nuevas juelizas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se matigarán aleluya nos renovamos cada día solo si mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por espíritu del Señor 2 Corintios 3 18 para renovarnos cada día tenemos que mirar a cara descubierta la gloria del Señor y que es esto simplemente es mirarse en el espejo de la palabra de Dios ¿por qué? porque la fe es porque el oír el oír de la palabra de Dios la lectura que te da fe se llama Biblia la lectura que te da confianza está en las escrituras yo decía el miércoles pasado que hagamos de el tiempo en que estamos en el vehículo un tiempo de beneficio estás en un tapón una confluencia de tránsito en vez de estar peleando por el tránsito de este país pon audiolibro y ponte a oír la Biblia ponte a cantar pon un himno en tu carro aunque no tengo radio pues usa el celular oye un mensaje oye una palabra de Dios oye un sermón oye algo positivo ahora ya estás manejando y estás ahí parado en vez de estar diciendo Juan que malo el tráfico de República Dominicana Dios mío en este país no se puede vivir nada de eso de gracias al Señor Señor que oportunidad tengo para hablarte en este instante en este momento déjame aprovechar para oír el mensaje que no fui el domingo a la iglesia déjame aprovechar para oír una exhortación déjame aprovechar para cantar y adorar déjame aprovechar para orar salir tan rápido de la casa que no tuve tiempo para darte gracias por el día de hoy y haz de ese tiempo muerto un tiempo de bendición para tu vida quiere decir que hay muchas maneras y formas para que no te estanques en la vida yo pienso que la tecnología la podemos usar positivamente criticamos la tecnología criticamos tantas de hecho la tecnología hace un problema porque pone a la vista cosas que en realidad son dañinas pero porque no nos concentramos en lo positivo y lo utilizamos para cosas que nos bendigan amén el que no quiere buscarle a Dios es simplemente porque no quiere buscarle a Dios porque hay muchas maneras de mantenerse activo en la búsqueda del Señor no hay excusa gloria a Dios estas estadísticas no las sé con perfección porque se me olvidaron pero en Philadelphia hay una comunidad de los Amish quizás alguno de ustedes ha ido esa comunidad pues vive sin luz y sin todas las comodidades del presente ellos viven como hace 500 años como cuando llegaron de Alemania y viven producen sus alimentos producen hacen sus casas tienen sus familias son todos cristianos obviamente y cuando los jovencitos que allí se desarrollan comienzan a crecer en el momento del bautismo cuando llega el día del bautismo se le dice esta palabra tiene libertad para salir de nuestra comunidad vayan afuera si lo que sean si los bautizamos se quedarán con nosotros esta es su familia esta es su comunidad pero no están obligados es que se quiera y que se vayan hay muchos jóvenes que deciden salirse de los Amish vámonos para la vida como la electricidad la vida que nunca hemos vivido salgamos de esta como se le llama de de esta burbuja vamos a ver el mundo y se van ¿saben qué? más de un 80% o sea 9 de cada 10 regresan impresionante regresan no les interesa lo que está allá afuera porque lo que lo que le ha dado vivir en la presencia del Señor es mucho menos que lo que está afuera parece impresionante porque uno dijera bueno pero cuando vayan para allá ya se queda nada y eso regresa gloria al Señor ¿qué queremos decirle? que no hay nada mejor que la comunión de estar en Cristo Jesús cuando conoce al Señor de veras y de corazón no hay nada comparable a vivir para la gloria del Señor la fe la fe era dispuesta por otro lado esta prueba que el apóstol Pablo ha estado viviendo mejora su óptica espiritual dice él porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria todas esas situaciones que el apóstol Pablo sufre él las ve como algo simple es una pluma eso no pesa no pesa mi persecución no pesa los sufrimientos no pesa el desprecio que me tiene el pueblo no pesa los peligros que la muerte que he sufrido pero cuando lo comparo con las excelencias que me esperan entonces todo eso me parece leve puede ser cristiano no le puede pesar tanto que el mundo te aborezca no te voy a pesar tanto que algunos te le echasen porque lo que tiene más importancia para ti es que Dios te ama y él te abraza y él te acompaña y él te levanta pero además Dios te ha dado vida eterna y nadie puede darte todo eso que Dios te ha dado así que toda la vida y yo no quiero que aquí nadie esté pasando como Job yo no quiero que nadie esté aquí ni siquiera cercano a las aficiones del apóstol Pablo pero si el apóstol Pablo consideraba que toda su vida era leve usted debe considerar que cualquier situación que le pase en su vida es más que leve yo no sé qué palabra puedo utilizar para algo que sea más que leve pero hay gente que se vuelve loco por situaciones tan tontas que uno se asombra cuando se va la luz por ejemplo hay gente que se pone loco cuando se va la luz y yo me di cuenta de que cuando llega todo el mundo aplaude así que parece que cuando se va la luz es algo terrible pero hermano que se vaya la luz por favor por favor no sé si me entienden aquí había un hermano que ya no está bueno hace muchos años él era americano y entonces ese hermano americano en un tiempo que había muchos apagones se llama Philip se acuerdan de Philip el hermano Philip hermano Philip dice que los momentos más felices y de crecimiento espiritual para él su experiencia fue cuando se iba la luz él testificó que cuando se iba la luz él decía ¿y qué voy a hacer? ah pues leer la Biblia se iba a la galería y se podía leer la Biblia dice que fueron los momentos más felices de su vida porque en vez de estar viendo televisión estaba leyendo la Biblia y al tomar esa decisión eso cambió de veras cambió su vida completa total y completamente gloria al Señor así es que podemos corregir nuestra óptica de lo que es valioso en nuestras vidas no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas vamos a esforzarnos a concentrarnos más en las cosas que son eternas vamos a concentrarnos más a mirar aquellas cosas que no se ven pero que son tuyas por la fe vamos a concentrarnos a creer en el Señor a vivir una vida de confianza en el Señor y verás como Dios seguirá prosperando cada día de tu vida y vamos conforme a la fe en las escrituras vivamos en el gozo de servirles a Dios ayer una hermana o esta mañana una hermana le escribió a mi esposa y en resumen le dijo gracias por el privilegio de poder de poder servir solamente le escribió eso y a mi me impactó porque a veces nosotros nos damos cuenta del privilegio de poder servir esa hermana que se esfuerza tanto en vez de sentir que fue una carga lo que se le pidió extra esa milla extra ella la consideró como un privilegio para la gloria del Señor considera tú que sea un privilegio servirle al Señor considera ese privilegio de poder compartir con los niños de poder ir y servir si así lo quieres los diferentes ministerios es un privilegio servir al Dios Todopoderoso déjame un segundo en tus pies aleluya Padre gracias porque tú nos amas gracias por la vida que tenemos en ti Señor Padre gracias porque tu palabra es verdadera y gracias Señor porque tú no fallas y eres fiel Padre celestial te pido que nos ayudes a vivir en una vida de fe que nos ayudes a tener nuestra mirada puesta en el galardón en tu persona amado Jesús bendice nuestra iglesia bendice a cada vida que está en este lugar espera su alma y su corazón Padre en el nombre de Jesús Amén antes de tomar las ofrendas quisiera saber si hay alguna persona aquí dentro que aún no ha conocido a Jesús como Señor bueno dejen aclarar quizá usted conoce a Jesús pero no le ha aceptado como Salvador quizá usted conoce la palabra conoce el Evangelio dice que es bonito dice que interesante pero usted no ha tomado la decisión de que Jesucristo habita en su corazón de tú rendirle tu vida a Jesucristo eso es como el que está enamorado puede estar enamorado pero hasta que no se case no ha pasado nada así que usted puede estar enamorado de Jesucristo pero hasta que usted no se comprometa con Cristo no ha pasado nada si hay alguna persona que en esta mañana desea recibir a Jesús como Señor conscientemente voluntariamente quiero orar contigo levanta tu mano para orar por ti oye bien conscientemente y voluntariamente la salvación no se empuja usted no hace una profesión de fe porque su novia se lo pide porque su amigo se lo pide porque su mamá se lo pide es porque usted ha decidido seguir a Cristo hay alguien en esta mañana que desea esta oración de fe si no la ha hecho si le hiciste no tiene que hacerla gloria a Dios viendo que no hay nadie entonces seguimos adelante y vamos a tomar las ofrendas pasen por aquí hermano y vamos a tomar